Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta gran entrevista. Tengo un invitado muy especial, canterano de la América de Cali y también jugador que viene de ser campeón con Selección Valle Sub-19. Con ustedes nos acompaña Sergio Mosquera. Sergio, ¿cómo está? Bienvenido a Max Lavos Deportes. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? O sea, primero comenzaste en América y luego fues convocado a la Selección Valle? Sí, señor. Exactamente. ¿De dónde eres, Sergio? ¿Eres de aquí en la ciudad de Cali o de dónde eres? Sí, yo estoy acá en Cali. ¿De qué barrio es Sergio Mosquera? Sí, del barrio Alfonso López. ¿Alfonso López? Sí, señor. ¿Qué bien, qué bien? ¿Cómo llegó usted a la América? ¿Cómo comienza usted en el fútbol, Sergio? Sí, bueno, mi comienzo fue acá en el equipo de acá de López, llamado Escarlata. Pues, alrededor, como a los dos años y medio, tres años. Todavía ni siquiera había mi categoría. Pero el profesor me dio la oportunidad de trabajar, entrenar y, pues, desde ahí empezó todo. De ahí pasé a Boca. En Boca también estoy con unos tres años. De Boca pasé a Educando Talento, donde también estuve unos años ahí. Ya después pasé a Césarés, donde, bueno, no me dio una buena, un buen torneo en las Américas, un buen torneo nacional. Y en ese momento estaba Álvaro Rius. Me manda llamantes de Césarés para que hiciera parte de América. Y desde ahí, en el año pasado, soy parte de América. ¿Con quién comienzas? ¿En Alfonso López? ¿Con qué entrenador? Se llama Ricardo Valtán. Su posición es atacante, ¿cierto? ¿Tú eres delantero? ¿Eres nueve? Sí, señor. Y ahí, en Alfonso López, ¿empezas como nueve? Pues, bueno, ahí, pues, siempre he sido delantero, ahí rotado, en su casa, entre ellos. De nueve, para nueve, de ciencias, siempre, en la parte de arriba. Ya, o sea que nunca te han movido en la posición. No sé. Interesante. ¿Y este club se entera o te descubre Álvaro, Rius Valero, que en ese momento era el director deportivo de América? No, ahí pasó a Césarés. Ajá. Y en Césarés es donde me descubre el profesor Álvaro. Pero, ¿cómo te descubre Álvaro? ¿Álvaro estaba por allá? ¿Te estuvo viendo? ¿Él estuvo haciendo ese tema de casatalentos? Pues, yo me imagino que sí, él es la Copa de las Américas, creo que después de nosotros jugaba América y, bueno, él llegó un poco más temprano y se estaba viendo el campeón. Y después, el dueño de Césarés, que es Don Henry, nos dice a mí y a otro compañero que América nos quiere y nos va a dar la posibilidad de probar. ¿Cuándo vas a la América? ¿Vas de una, a qué categoría? A la Sub-20. Llegó a la Sub-20. ¿Con el profe Gerson? No, llegó con el espectador Alfonso González. Alfonso González. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cómo es ese comienzo con América de ir pasando en estos diferentes clubes? Entras a un equipo profesional como Boca y luego pasas en ese camino a la categoría de América de Cali. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a la América? No, obviamente siempre fue complicado, donde tocó trabajar muy duro, ser muy persistente con todo. Entonces, fue complicado, pero hace años se nota la posibilidad y la es más fuerte. Con el profe Alfonso, ¿también te puso delantero como 9? Sí, sí, siempre. El profesor Alfonso puso como 9 y pues no alcanzamos a jugar más el año pasado, solo jugamos amistosos y ya cuando iba a empezar el torno nacional, llegó luego de nuevo. Ya. ¿Cuándo te sube Jorge el Pelicano Vanguero, que hoy es el entrenador de la Sub-23 de la América? Bueno, a principios de este año, el profesor Vanguero me asciende a la Sub-23 y bueno, gracias a Dios también me da mucha confianza. Ha dedicado mucho de su tiempo conmigo, después de los entrenos, me quedo conmigo trabajando, me quedo conmigo trabajando, me quedo conmigo en tierra adentro, yo me quedo conmigo en tierra adentro. Entonces, vivo agradecido con él, porque día a día saca lo mejor y de mí. Sergio, yo hace unos días, obviamente, Jorge fue el que me, el profe Jorge me da el contacto, su contacto de Sergio Mosquera y le pregunto, profe, ¿qué tal? Las características de Sergio y él se regó en elogios, que era potente, veloz, goleador, que hay que mejorar unas cosas, pero obviamente me habló muy bien, que eso es, que es importante que un entrenador con las características y lo que hizo cuando fue jugador, hable bien de un chico, ¿no? No, sí, siempre he tenido por ahí el respaldo de los profesores y vivo muy agradecido con ellos, con el profesor Vanguero y con John Frey Tierra. Hablemos de sus características, ¿cuánto mide, Sergio? Un ochenta y tres. Bueno, es alto. ¿Fuerte en el juego aéreo? Pues, más o menos, sí voy mejorando esa parte del juego aéreo. ¿Eso es lo que le...? Por una circunstancia que pasó el año pasado, precisamente, en un amistoso, que a disputar un balón de cabeza y me cabecearon a mí y perdí la memoria. Entonces, más que todo, es como volver a recuperar esa confianza a la hora que me he hecho. ¿Cuándo pasó eso? El año pasado. ¿Estando con América? Sí. ¿Y fue en qué? ¿En un torneo o dónde...? No, en una amistosa. Entonces, más que todo, es volver a recuperar la confianza y eso es todo. ¿Cómo fue con la recuperación, Sergio? Bien, bien, ¿no? O sea, solo se defendió la mayoría del partido. No me acordaba, no me acordaba nada del partido y ya el otro día, pues, mandaron el partido poco a poco y fui recuperando la confianza. ¿Tienes ese pequeño temor de lo que viviste? Más o menos, al momento de un cabezazo, ¿tiene esos recuerdos aún? Sí, sí, eso. De pronto no quedaba. Acabas de decir que me siento de gesto, que pronto perdió un poquito la confianza. Claro. ¿Pie derecho, izquierdo, ambos? Manejo la derecha, pero con la izquierda también. La uso muy bien. Me decía que, Jorge, que eres muy veloz. Sí, soy rápido, potente. Incluso, pues, en la valle, me decían el tanque, otros me decían el toro. Pero sí, soy muy bien. Mis características son esas, la potencia, la responsabilidad, la fuerza, como mis características. También me decían, Jorge, el vanguero que tiene la posibilidad de jugar como extremo. Si sea la posibilidad, ¿lo has hecho? No, lo he hecho. No tengo problema. Por momentos, el profesor me colocó a extremo y sin ningún problema. Yo recuerdo uno de sus goles. El partido de semifinal de la liga, perdón, del campeonato de fútbol que marcas el tanto de la clasificación a la final de la Selección Valle. ¿Esto fue con el minuto 55, Sergio? Sí, bueno, gracias a Dios le pude aportar demasiado a esta valle. Gracias a mis compañeros que hoy hacía que yo estuviera frente al arco. Me daban los pasos para definir. Incluso fui el goleador de la Selección Valle para quedar goleador de todo el torneo. Y sí, bueno, para eso está el delantero. Creo que para hacer goles, para matar la jugada, como se le dice. Entonces, muy agradecido y muy contento por haber aportado ese gol y los goles en el último año. ¿Cuándo llega la noticia que vas a hacer Selección Valle? No recuerdo muy bien el día, pero estaba en un centro comercial y me llama primero el profesor Paguero y me dice que me van a convocar. ¿Quién lo presenta, Sergio? José Levy. ¿Quién, perdón? José Levy. Ya. Toda en la casa, me imagino que estás viviendo con tus padres, ¿no, Sergio? ¿O estás en casa de hogar de la médica? No, con mi mamá y mi hermana, mi primo, mi abuela, con ellos. Qué chévere. ¿Y todos son hinchas de la América o está dividido en colores? No, nomás mi mamá y mi hermana, todas las familias, todos los canes. Mi mamá, mi hermana y yo, ya. ¿Y ahí cómo es la pelea ahí? ¿Es porque el chico está jugando con América? No, ellos, ellos, eso sí lo tienen claro. Dicen que la única manera que jueguen en la casa de la América es cuando yo esté jugando. Que de esa manera te apoyan a la América. Sergio, ¿dónde le gustaría jugar? ¿Sus sueños, sus metas? Bueno, pues, quisiera, pues, llegar al primer equipo, tener la posibilidad de jugar y, bueno, hacer historia en América, dejar una huella. Sergio, de nuevo, bendiciones. Un abrazo para toda su familia. Que sigan apoyando a este gran jugador. De verdad, tiene mucho futuro. Y sí, Jorge, el pelícano Vangreo, le dio la bendición. Es porque tiene mucho futuro y prontamente lo veremos en la América de Cali. Sergio, de nuevo, muchas gracias. Éxitos en su carrera. Esto es Max Laudeportes, gigantes por naturaleza.